¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay VR-esco. En esta ocasión les traemos Beat Saber, un juego para PlayStation VR y Steam. También lo pueden jugar ahí con Oculus Rift o con HTC Vive. Ahorita les cuento un poquito más, les habla Defa. Y pues ahí en la cámara ven a Space Cloud. Sí, ¿cómo están? Saludos a toda la banda, aquí andamos para echar el Beat Saber. Oye, qué gran juego este. Y también aquí nos acompaña Roque para estar echando relajo y con una como máquina ahí espacial. También él controlando todo, la captura y todo. Se la robé al santo. Muy bien, ¿cómo estás Roque? Al mismísimo. Bien. Oye, está increíble Beat Saber, ¿no? Sí, está padrísimo, ¿eh? Y nosotros que tenemos muy buen ritmo, un ritmo guapachoso. Cloud un poquito mejor que nosotros. Sí, acá entre nos, Cloud tiene muy buen ritmo guapachoso. Oigan, pues vamos empezando si quieres Cloud. Sí, seguro. Mira, hay tres opciones. Bueno, party es para con banda. Free play para que pues entres tú y te vayas familiarizando con el título. Y pues la campaña tal cual. Entonces, vamos y nos a un nivel de la campaña, quizá de los más bajos, ¿no? Para que más o menos explicar un poquito cómo son las mecánicas. Y luego le vamos aumentando la dificultad para que vean qué tan intenso se pone el título. Que hay que decirlo, es adictivo. Y la neta está muy, 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 muy chido. Vale muchísimo la pena. Que es un juego, por ahí me comentabas, Defa, que es hecho por un estudio checo, ¿no? Sí, sí, sí. Beat Games es un estudio checo, es su primer juego. Ajá. Y es un experimento, desde que lo presentaron, que llamó bastante la atención. Porque, pues, evidentemente nos recuerda a los lightsabers, pues, de Star Wars, ¿no? Claro. Y tal cual. Y es un juego que aprovecha absolutamente todo el hardware del VR, como no todos lo logran, creo yo. Porque, pues, para empezar es completamente necesario el visor de VR, en este caso el de PlayStation. Correcto. Y los moves. Y además, la verdad es que el juego para que funcione correctamente, sí te requiere de un espacio amplio, ¿no? Por lo menos un metro y medio, dos metros, ¿no dirías? Sí, porque no solo mueves los moves, sino también te tienes que mover. Sí, también te tienes que mover tú. O sea, es medio para hacer ejercicio. Por ahí, de hecho, el juego te, este, si quieres, vamos empezando, Clau, para que vayan viendo un nivel. Por ahí te, este, ¿cómo se llama? El principio del juego te dice, si estás gordo, cuidado. Ah, sí hay una advertencia. Ajá. Sí, cierto. Y es que es importante porque si usted tiene unas dimensiones... Elefantiosas. Pues tenga usted cuidado, ¿no? Sí. Oye, Ro, a ver, explícanos un poquito de aquí de la mecánica que está haciendo Clau. Mira, es bien sencilla. Tiene dos espadas, como pueden ver. Dos espadas. Dos espadas. Es un Jedi. Exactamente, es un Jedi. Un Great Jedi, para que se oye a Mayaka. Great Jedi. Eso nunca lo había escuchado, güey. Entonces, lo que tiene que hacer es ir rompiendo estos bloquecitos, pero en el sentido que marca la flechita que tienen ahí en medio. O sea, tiene que dar cortes, este, verticales, hacia arriba y hacia abajo. Exacto. Y cortes, este, horizontales, izquierda o derecha. Y evidentemente, pues, tienen que coincidir el corte que haga con el color del sable, ¿no? Exacto. Hay unas como bolas que parecen, unas como minas. Esas, pues, no hay que... Esas están medio menzona porque no se te antoja pegarles. O sea, es muy como... Sí, están muy feas. Está como imposible equivocarte, ¿no? Que supone que nada tienes que dejar pasar. Y además el juego tiene la mecánica esta que bien comentaba Ro, en la que te tienes que mover. Sí. Igual, no sé si este nivel lo traiga, pero... No sé si este nivel lo traiga, pero, este, ¿cómo se llama? Ahorita pasó una de esas paredes, pero no la tuvo que esquivar Clau. Pero alguna se tiene que agachar o mover izquierda y derecha, ¿no? Exacto. Y lo que se pone chido, cuando hay de estas paredes, por ejemplo, ahí, y de pronto hay estos bloques, y de pronto hay una que te dice que te agaches, entonces se pone muy, muy, muy dinámico. Sí, en verdad sí empieza uno a... A hacer ejercicio, ¿no? A mover el trasero. Ahorita Clau está jugando uno de los niveles, este, de los primeros niveles. Entonces, como que no hay tanto... No tiene que hacer como tanto esfuerzo, pero, este... Pero, pues, ahorita, un poquito más adelante, ahorita le vamos a subir de dificultad, no se preocupen. Clau ha estado entrenando todos estos días solo para este stream que... Pues no saben la fucking maraña que es, este, hacer el set-up para este tipo de gameplay. Que ustedes se preguntarán, ¿por qué Clau? Ajá. Ah, pues eso es bien sencillo. Porque, rollo, somos gordos y no podemos con estos juegos, güey. Yo juego, por ejemplo, los de Rhythm of the Cuegos Persona, que es de no moverse. No moverse, exacto. Y no se diga Miguel, ¿no? No, 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 Miguel. También es del club. No, pues, Michael jugó otra vez, este, Tetris Effect. Ya pueden checar ahí. Oye, estamos haciendo mucho gameplay y VR, ¿eh? VR. Miren, por ejemplo, ahí sí, Clau tuvo que esquivar esas paredes. Entonces, eh... Y se pone chido si a usted le da como caché. O sea, si agarra el ritmo y empieza un poquito a bailar y, pues, a menear, se pone así chido. La música, ¿cómo la sentiste, Rob? Está chida, ¿no? Es muy electrónica. Muy electrónica. Está muy electrónica. Y todas sus variantes ahí como Psycho, Dumpster y todo eso. Perdón por no hablar mucho, banda, pero pues es un poco complicado porque uno hay que concentrarse con lo que pasa en pantalla. También la música sí tiene un gran papel justamente con el tema del ritmo, ¿no? Los beats que tiene. Yo diría que es como una especie de house o electrónica. Desconozco muchos géneros electrónicos, pero como se dan cuenta, ese es un nivel que empezamos después de la introducción que le hizo Defa y el buen rodo. Es básico, es sencillo y, pues, van aumentando la dificultad tanto en velocidad como los comandos o direcciones que tienes que ir justamente golpeando los cubos. Entonces, vamos a uno un poquito más complicado, si les parece bien, este 4B. Sí. Y la música también va aumentando justamente el beat. Es mucho más rápido. Entonces, así como lo ven, tal cual la mecánica y va un aumento. La dificultad es cumplir ciertos objetivos para poder desbloquear el siguiente nivel. Pero lo que sí quiero decirles es que la sensibilidad, la reacción, cómo se sienten los sables es espectacular. Es muy, muy, muy responsivo totalmente. Se siente sabrosísimo montar los cubos estos así, porque evidentemente los moves tienen rumble, entonces tienen vibración. Entonces, cada vez que pegas, pues se sienta cómo vibra y el feedback es como muy bueno. Ahí las cruzadillas yo nunca puedo, Ro. Sí, no, se puede poner bien perro. Incluso de pronto están como diagonales los cubitos, entonces tienes que hacer el corte diagonal. Y como pueden ver, si Clau le da medio chanflecito al corte, el cubo se corta. Sí, tiene físicas. Está padrísima esa parte. Tiene su sistema de físicas ahí que está súper cool. O sea, si alcanzas, por ejemplo, ahí nada más como que le cortó la tapita, ¿vean? Y sí nada más se corta la parte donde lo tomó Clau. Entonces, eso está súper cool y le da mucho realismo. Y les digo que es muy sabroso el feedback, tanto visual, auditivo y de la vibración de los moves. Eso está muy chingón. Sí, y que ven estos con punto. Estos cubos con punto los puedes cortar como quieras. Estos son los más sabrosos, ¿no? Exacto, porque los puedes cortar acá como... De hecho, hay un nivel por ahí. Miren, ahí se tiene que agachar. Ahí se agachó. Y si juntas los sables vibran bien cabrón. Ah, sí. O sea, neta se siente así. O sea, queremos ya un juego de Star Wars, pues, con esto. Estaría increíble. Y después de la porquería que fue Kinect Star Wars, queremos otro de sables ahora con VR y moves. Y que no se crean que nada más es echar el sablazo. Tienes que hacerlo en el momento preciso para que cuente y los puntos sean más. Qué bueno que dices eso, Ro, porque el juego también ocupa muchísimo el 3D del visor. Entonces, la relación que tú tienes de cómo se acerca el cubo y cómo está... En qué posición está respecto a ti, es muy, muy importante. O sea, como bien dice Ro, no es como que aparece el cubo y das el sablazo y ya se corta y haces puntos. No, tienes que, ¿cómo se llama? Que detectar exactamente a qué distancia, qué tan largo es el sable, por más feo que se escuche. Sí. Y en ese punto dar el, ¿cómo se llama? El golpe. Yo también lo que sentí, Ro, es que la mejor manera de jugar o la manera más, este, para hacer más puntos es no hacer movimientos como tan bruscos con las manos. Es más bien muñequeo. Como son tan sensibles y tan precisos los moves, siento que es como más muñequeo ahí. Sí, la verdad es que lo que dice Lepa es bien cierto. Yo cuando estuve jugando, porque sí estuvimos jugando todos, la verdad es que te dan ganas como de... Sí, de darle un chingadazo, ¿no? Sí. La neta, ahí está. ¿Qué pues? Vámonos a este. Mira, es lo primero que vamos a jugar el 5A. Ok, no sé cuál es el 5A, pero confío en ti. ¿Cómo? Que no sé cuál sea, pero confío en ti. Es que Cloud trae audífonos, entonces... A ver qué tal. Sí. No nos escucha bien. ¿Tú jugaste uno de FA? Yo jugué uno. Que era de puros puntos, cubos con punto, ¿no? Sí, ese estaba chido, pero no me acuerdo cuál era. Y estaba chido, pues evidentemente la libertad para cortar como tú fuiste. Exactamente. Era un poquito más... O sea, había un poquito más rápido. Este ya está un poquito más perrón, es que está jugando Cloud. Pero todavía está controlable. A mí te digo que cuando me rompen es cuando me ponen cruzadiña. La cruzadiña es bastante complicado. La neta, sí. De pronto, además, los cubos de pronto cambian de lugar. O sea, si tú los ves ahí, que vienen rojo, izquierdo, azul, derecho. Y de pronto ya que van a llegar, ¡chin! Se giran. ¡Eh, híjole! Sí, o sea, el juego conforme avanzan los niveles empieza a... Ahora sí que a jugar con nuestras mentes y a cambiar las mecánicas. Por ejemplo, también hay otro nivel, por ahí seguramente Cloud lo va a poner ahorita. En el que las direcciones de los cubos van de... O sea, parpadean, aparecen una vez cuando sale el cubo y después se quitan. Entonces tienes que memorizar la dirección para cuando llegue el cubo a ti, a tu posición. La neta, este juego, pandilla, está pero ideal para que ejerciten su mente. Y sus... Y sus lonjas. Lonjas también. Saludos a Miguel Lonjas. Miguel Lonjas. ¡Ay! Pero sí porque, o sea, sí los reflejos tienen que estar al tiro. Es de reflejos, es de ritmo, es de paciencia, es de precisión, es de, este... Tú también medio cardio. Esos de lado que tienes que partir así al mismo tiempo de lado, se siente tan sabroso cuando sí lo logras. Y luego llega una de esas paredes en las que tienes que agachar y tienes que darle a los lados. Ajá. Entonces se pone perro. El funcionamiento del juego, la mecánica del juego es pues muy, muy similar a todos los juegos de, este, de ritmo. Como ven ahí a la, a la, a la derecha. Creo que lo logramos, creo, eh, no sé. A la derecha hay un, este, por ocho, que es este, ¿cómo se llama el multiplicador que clavo junta? Dependiendo del combo que llevan. Ahorita hice un combo de 40 ahí bastante bueno. Yes. ¿Cumpliste los dos objetivos, Cla? 6A o 6B. A todo, mira. Y no, no, Cla, es un as, güey. 6A o 6B, ¿cuál es? Tres palomas. No, yo digo que A. ¿6A? Yo digo. A ver. Y también está padre esta como bifurcación que se crea porque los niveles son muchísimos, entonces puede estar juega y juega. Sí, hay bastantes. A ver, pues va otro ahí, Clau, este. Yo creo que ya lo, lo perdimos, güey. El día que nos llegó el juego, que se lo pusimos, fue así de, ah, pues adiós, Clau, ya. No, no, no. Adiós, Clau. Sí. Que nos pasó algo similar con Tetris Effect, eh. También. Tetris Effect es otro tipo de experiencia. Pero también es similar a la vez porque, pues, también el tema de la, eh, de la música y todo eso es muy importante. Entonces, está medio de moda. Y te pierde, te, eh, es adictivo. Uh-huh. Tetris es lo que tiene que es, que es adictivo como el polvo. Como, como, ¿cuál polvo? El polvo. Lunar. Blanco. Cocarina. Es cocaína. Oye, pues ya lo habíamos, lo hemos dicho un montón de veces, pero ha sido un año espectacular para el PlayStation VR. Para el VR en general. Eh, qué grandes juegos han estado saliendo. Eh, a pesar de que, pues, eh, tanto Beat Saber como Tetris Effect son experiencias como muy arcade. Son juegos que hacen todo el sentido del mundo, eh, con uno de estos, con esta, con esta tecnología. Fallé. ¿Qué pasó, Clau? Fallé. Fallaste. Fallé. Terrible. Pero ahí vas. Oh. Falló. No sé cuántos perdí, eh. No, según yo no perdí tantos, pero sí te castiga más. Sí, eh, algunos de los, los objetivos de, 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 de cada nivel dependen. Eh, algunos es sobrevivir nada más, otros es marcar cierto, eh, ¿cómo se llama? Puntaje. Cierto puntaje, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues ahí está bastante dinámico y está amplio el juego. O sea, sí trae bastantes, bastantes, bastantes canciones. Lo que no sé es si las canciones las licenciaron o las compusieron para el juego. ¿Cómo? Eso. O se fueron allá a YouTube de música electrónica sin copyright. Sí, ahí, free ride. Electronic music. Eh, así como varios sesemas a veces. ¿Cómo se? No sé cómo habrá sido. Yo creo que todo eso es una composición, es de ellos, pues. Es un juego independiente, ¿no? Sí. No sé qué tantos recursos hayan tenido ellos como para contratar músicos o DJs para que les hicieran música específica para el juego. A mí me late que es o música sin copyright o, o gente que les donó tal vez la música. A mí me suena más a eso, eh. Yo me incluía. No sé, no estoy seguro. Por una onda así como de, no Kickstarter, sino de, pues de donativos, ¿no? Eh, haz una rola y regálanosla. Tal vez. Y la banda lo hace. Porque imagínate que salga tu canción en un juego como este que es sumamente divertido. Divertido. Dije divertido. Entonces, la neta, yo creo que van por ahí. Y, obviamente, si son fans de este tipo de música, este juego, les va a volar la chompeta. Sí, este, por ahí también se anunció que se tiene planeado un modo para que creas, para que crees tú tus propias rolas, o sea, tus propias pistas. Y también está por ahí planeado un, este, un modo multiplayer. Eh, pues a ver cómo funciona, ¿no? No sé. La neta, se antoja muchísimo, pero, ¿cómo, con dos VRs? ¿En línea? Yo creo que online. En línea, más fácil, ¿no? No, dos VRs no se pueden conectar. No hay manera de conectar dos VRs al PlayStation. Yo creo que para Play 5 ya se va a poder conectar dos VRs. Se lo puedo apostar. Seguramente porque... Se lo podría apostar. Y fíjate que está padre que este tipo de juegos como que le apuestan a lo sencillo, a lo divertido. O sea, crean un... Es una experiencia como muy arcade, ¿no? Sí, exacto. O sea, dejan de lado que haya un chingo de monos, personajes bien loques, Historia. Historia bien arcade, bien picuda. Si no, más bien que sea divertido. Bien, nos fue chido en esta. Según yo, nada más, fallé uno. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Ah, no? Mis... No fallé ni uno y tuvo un mal corte. Ah, pinche clavo. Es este, ya un as, güey, de las... Ya, yo creo que... Ya. Master Jedi. ¿Cuando perro? Entonces, ¿cuál? ¿7B? Pues sí, o... O sí. Arriba, ¿no? Y tú no, arriba, órale. Creo que este es el de los puros que todos... ¿Este ya lo habíamos puesto o no? No, pero, o sea, creo que ese es el que les comentaba de que es puros, este, cubos que puedes cortar en cualquier dirección. Según yo. Ah, este está perrón, ¿eh? Creo que sí. Sí. Está bueno este. Ándele, ándele. Oye. Oye... Vea ahí, Clau, este... Parece baterista. Yo creo que Clau ya está esperando la expansión de metal, ¿no? Pues estaría interesante que hubiera... ¿Con música de metal? Otro tipo de música. Porque eso también es muy de batería. O sea, ve, ve, ve los movimientos que está haciendo Clau. Son muy de baterista, ¿no? Sí. De Drums Hero. Y que la neta es que la bataca es la matriarca del ritmo. Claro. Y es el que... Pues el baterista es el que guía, ¿no? Ahí al... Mira, ahí tiene que hacer cortes transversales. No, claro, es este... Te digo que es un Master Jedi, ya. Ese está chido. ¿Crees que esto lo usen los Jedi para entrenarlo o no? Probablemente Yoda... ¿Tú lo propondrías como herramienta de aprendizaje? Sí, a mi amigo el Maze. Maze Windu. Oye, deberías de poder cambiar el color de los sables. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé. No sé. Sin bills, este... Clau ganó dinero. Ganó dinero. Ahorita, este... El Play sacó un billete. ¿Según yo? ¿Qué billete? A ver, ve a revisar, Ross. Sí sacó un billete. Sí sacó un billete. Ay, sí, mira, está imprimiendo un Benito de aquí. Muy bien. Muy bien. 500 pesos. Muy bien, Clau. Oye, este... Pues ya hay un nuevo presidente, Roque. No, 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 no. No sé qué pasa. Nos vamos a meter. Es que... Creo que te está sugiriendo subir la dificultad, ¿eh, Clau? No leí bien el mensaje, pero creo que sí. No estoy seguro. Te está invitando a que imprimas otro billete. Ajá. ¿Y que ya tenemos un nuevo presidente? Ya tenemos un nuevo presidente. No quiero hablar de eso, güey. No vamos a hablar de eso. No, no vamos a hablar de eso. En Fortnite. En Fortnite. Ahí, cheque en Fortnite. Este, ahí seguramente sí hablamos de... De la presidencia. De todos estos... De la vida. De la vida en general. De alcohol. De alcohol. De rock. Ajá. De pelis. De pelis. Oye, que ya vi First Man. No, me equivoqué. Pero creo que sí lo logramos. ¿Perdiste o no? ¿Pero qué decía el anuncio, Clau? Porque no alcanzaba... Ah, dice como que se puso en pausa. Mira, sí pasamos porque el mínimo es 90. Digamos 121 mil. Vamos bien. Chingón. A ver, 6A. Sí, ya, ya, arriba. Yo digo que 8A, ya, el 8. 8A, ya, venga. Pero ese es el que es de memoria, güey. Ah, pues por eso. Pues la gente quiere ver. La gente quiere ver. Porque sí, es que... No, este hasta aquí llega. Tendría que ser el 6B. Ajá. Para desbloquear este. Ah, bueno, a ver, dale, pues. Pero este creo que el mínimo... Ahí dice, ¿no? Sí, vamos a verlo. A ver, pues. A ver, pues. Aquí ya se pone más perro, ¿eh, banda? A ver. Órale, la rola de este. Sí está bien acá, ¿va? Este también es nada más... Estos me gustan, ¿eh, Rob? Este es de que no tienes que preocuparte por la dirección. Ándale. Y cruzadín, cruzadín, güey. ¿La viste cómo es la cruzadín? Esas paredes, aunque no lo crean, sí desconciertan a uno, ¿eh? Sí, bastante. Porque en el VR se ve así que te va a cortar la cara, güey. ¿Oíste va más rápido o soy yo, Rob? Creo que sí va un poquito más rápido. Creo. Nada más ahí. De aquí a la carnicería. De esos carniceros. Un saludo a todos nuestros amigos carniceros. Y a los polleros, ¿no? O sea, los polleros... Era algo cañón, ¿eh? Creo. ¿Qué ha pasado? Como que se oye por la rola. ¿Qué va a pasar algo cabrón? Como que ahí viene, güey. Ahí viene lo perro. A ver. O sea, que va como... Y va ascendiendo. Que todos los DJs hacen lo mismo, ¿no? Con sus rolas. Sí. Primero baja el ritmo, cae. Y luego sube bien cabrón. Luego... Ya se oye... Y a todos les pega la tacha. Sí. Y ya van para arriba. Y se empieza a brincar bien cabrón. Hay uno que brinca. No sé cómo... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que se encuera? No te harás ni idea, güey. DJ Silverio. Algo así era. Ah, Silverio. El que se encuera. Clau es fan del que se encuera. Sí, Silverio. Saludos a Silverio. Oye, sí. La selección musical sí está chida, la neta. La verdad es que... Aunque no seas fan... De lo electrónico. Está ideal. Yo no soy muy fan. Pero sí me gusta de vez en cuando. Sí está ideal así como para elevar el ritmo. La tensión. Y ahí le... La tensión es más... Dice, ahí le cortó la puntita, güey, al cubo. Como jamón. Como jamón. Es una rebanada de jamón. 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 Delicioso jamón. Saludos a todos los que hacen jamón. ¿Cómo se llama? Es que es un carní... No, no son carniceros. ¿Qué se llama? O sea, salchichoneros. O sea, los que... ¿Salchichoneros? Delicatetenoneros. Los que hacen el embutido... Un saludo, somos fans. Sí. ¿Te gusta el embutido, Rob? Sí, claro. ¿Sentado o parado? No, no, no. ¿Cómo te lo comes? No, no. ¿Cómo te lo comes? En torta. ¿En torta? No. Pues sí. El maquete en embutido... Ya, te rompí, Rob. Muy bien. Mira nada más. Mira nada más. Cuánto ritmo. Clau trae una fiesta. O sea, velo. Trae una fiesta, güey. Yo siempre le quiero hacer como así. Como si fuera el... Life favor, güey. Siempre. Trae todo el ritmo, Clau. Ah. No, no, no. No hay que hacerle tan fuerte a banda, pero... Pero como que dan ganas, ¿no? Pero uno se emociona. Ajá. Exacto. Ahí está el toque personal. O sea, buen récord, ¿eh? Oye, Clau, este... Vamos a... Sí. Hay que hacer corte, corte. Cortecito. Y ahorita volvemos. Bueno, seguimos jugando Beat Saber después de hacer esa pequeña pausita. Ahora sí, vamos a jugar el 7A. Es la primera vez que vamos a probarlo. Y cada vez la cosa se va poniendo más complicada. Entonces, a ver cómo nos va. A ver si sí, Clau. Ay, no, güey. Son de los que... Sí. Híjole, no. A ver, a ver. Tú puedes. No manches, güey. Son los que les comentábamos que... Que ya se va quitando la dirección del cubo y tienes que memorizarla. Sí, y que nuevamente ponen a prueba. Pues tu mente. Así que ustedes de esos que pistea harto... Es que ahorita ya es memoria, reflejo, ritmo... Todo. Todo, condición. Si usted fuma, abusa... Abusa. De cierta planta mágica, pues la va a sufrir acá, ¿no? Sí, la neta es que... O está bien para que se les quite esa... Esa adicción. Ese letargo. Y ya se pongan chingones. Que... Déjame decirte, de facto. A ver. Que yo creo que toda esa banda que no se pone chida... Ajá. O sea, que abusa de sustancias. Ajá. Son los que no se quitan en el metro. ¿Tú crees? Sí. O sea, que son como lentones. Son tontos. Son tontos. Tontos. Como Maradona y sus respuestas ahí... Así. Pobre Maradona, güey. Por ahí decían, este... Lo justificaban que en realidad lo que le pasó es que era por las pastillas de ansiedad que toma. O sea, ese güey en toque tiene que estar en algo siempre, güey. Sea legal o ilegal. Sea algo. Algo tiene que... En algo tiene que andar. Oye, pues vas bien, Clau. No es chingón, güey. No le hables. No le hablo. ¿Los concentras? Sí, ya perdió el combo, güey. Por mi grito. ¿Ya ves? Sí, sí, sí. El caso que se vaya borrando sí está perrísimo, güey. La tensión que requiere sí está muy, muy, muy cañona. Yo de acá no alcanzo. Si tienen poca retención, banda, ya valieron madres en este. Eso les estamos diciendo. Que si abusan de cierta planta, pues les va a costar. Híjole, creo que lo pasamos. ¡Oh! ¡Sí pasamos! ¡Oh! ¡Muy bien, Clau! ¡Muy bien, Clau, güey! ¡Está cabrón! ¡Bien! Qué bueno que lo pusimos él porque nosotros estamos bien babosos. Sí, güey. Bueno, no, ahí nos dejamos. No, sí, o sea, sí la... Ahora sí, este va mucho más rápido, ¿eh? Sí. Este ya. De hecho, el beat de la canción va mucho más rápido, ahora sí. Ok. Ahí le ve. Ahí le ve, sí está rápido. Sí, ahora ya aumentó la revolución. ¿Qué hizo, güey? O sea, la misma canción de hace rato, pero el beat es mucho más rápido y también los bloques van apareciendo más rápido. Entonces, tu capacidad de reacción tiene que ser todavía más, más chido. Más mejor. Hardcore. Más hardcore. Yo ya quiero jugar acá así, como... Oye, güey, por cierto, para toda la banda, huevona, este es un buen ejercicio, ¿eh? Sí. Digo, ya más adelante debe estar más cañón y mucho, y hay que sudar y todo. Entonces, párense del sofá, huevones. Pónganse de ejercicio. Esto es una buena opción. Ey, sobre todo por las sentadillas con albur, ¿no, Ro? Sí, no. Bueno, pues también... ¿Considera las sentadillas un buen ejercicio? Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que podemos hacer a Miguel 10 y ya. Sentadillas. Sí, 10 sentadillas y ya, este... ¿Con los moves en las manos? Sí, y con los brazos tirados. Esa voz, no. Oye, ahí... Está prendidísimo, güey. Sí, ¿hay juegos a enviar para hacer ejercicio? Como en su momento había de... ¿Debe de haber como Wii Fitness, dices? Debe de haber. Pero es que, ¿sabes qué? Hacer ejercicio con el visor, a pesar de que sí lo traes como muy bien ajustado a la cabeza, o sea, puedes dar brincos y así no se te mueve gran cosa. El tema del calor y el sudor en la cara, pues sí, es un problema. Entonces, no estoy seguro si hay. La verdad, nunca he visto uno así como tal de fitness, como Wii Fitness, como el que describe Ro. Pero me imagino que tal vez sí lo haya. O lo va a ver. Y a mí, la verdad, lo que hemos visto este año del VR, lo repito, me hace creer que, pues tal vez esta tecnología y estos dispositivos no van a ser una moda solamente pasajera, Ro. Ojalá, porque hay mucho dinero invertido en esto. Y muchísimo. Y hay buenos resultados. Por lo menos este año ya se están viendo. Ajá. ¿No? Que pues tardaron por ahí un par de añitos, ¿no? Porque por lo menos el PlayStation VR que se lanzó en... En este... En 2016. Sí. Pues ya apenas en 2018 como que ya empieza a ser sentido, ¿no? No mames, no conseguí el score, güey. Pero sí pasaste, ¿no? No, güey. No pasaste. No mames. No, sí. Creo que sí te dan un nivel. En lugar de los dos te dan uno. No, papá. ¿No? No. Mínimo 125. Yo conseguí 113. Ah, pero, ¿eh? A ver, a ver. Va, va, órale. ¿Otro intento? Sí, sí. Uno más. Ahora, ahora, ahora. ¿Sabes si está bueno para...? Es que no te puedes equivocar más de tres veces, creo. Yo me equivoqué como unas cinco, me parece. Menos, como diez. Poquitas. Saludos a... A ese pinche Enrique. ¿A quién? Enrique. ¿Quién es Enrique? El que era el presidente. Ah, ¿peña? Pero como ya es una persona normal... Ya está de vaca. Ya le puedo decir y... Se va a disfrutar la vida. Vas y chingas. Ay, como si cuando fuera presidente, no... No, era señor presidente. No se lo aumentaran. Oye, este... Pues ya disfrutar la vida ese señor, ¿no? Ya. Se acabó y lo logró. Ya. Lo logró. Sus nietos de los nietos. Ya. Futuro asegurado. Chingón. De nada, hijo de tu puta. Chingón, ¿no? Sí, no, la neta. Para él, pues. Para nosotros, no. Para nosotros, pues... Para nosotros, no. Evidentemente, no. Para nosotros, no. Entonces, pues bueno. Yo iba a comentar que este juego se me hace ideal para los primos Navidad. Sí, fíjate que sí. Aunque... Qué asco andarse prestando visor, ha sudado. Trae que tengan ahí toallita y este... Listo. Además... ¿Cómo se llama lo que le echan para este...? ¿Desinfectante? O venden... ¿Sabes qué? Si buscan en Amazon, no me acuerdo... No sé bien cómo los busquen, pero... Hay unos como antifases... Ajá. Que son como del material este de los cubrebocas. Ajá. Que son justamente para los visores VR, para que... O sea, te lo pongas, te lo pones con el antifase este, puedes sudar lo que quieras, y no manchas O no ensucias el dispositivo, te lo quitas y ya lo puedes usar a la misma. De hecho, en las expos o en las convenciones donde hay demos de VR, pues justamente usan. Usan estos porque pues todo el día toda la gente se los está poniendo, ¿no? Y sí, sí puede ser medio antihigiénicos. Sí, y con la familia pues dices... Ya lo conoces, ¿no? No sé. O sea, tu primo el Popochas. El Popochas suena culerísimo. Sí, pues al primo Popochas no lo invitamos a jugar. Son... Suena de esos... Es que, por ejemplo, Michael, imagínate cómo va a dejar el visor después de jugar Beat Saber. Bueno... Si de caminar 100 metros suda como regadera. Imagínate este... Pues ahí, por ejemplo, pues sí, saquen su toalleta. No, güey, otra vez no lo conseguí. No manches. Está perro, ¿verdad? Sí, claro. ¿Sabes qué? Es que en las primeras como cuatro que fallé al principio, ¿quiere intentar alguno de ustedes? No. Ok, güey. No, dale tú. Tú eres el más capaz en esto. Pero igual hubieras intentado ya otra rola, ¿no? No. Y es que ahora sí ya no te perdona ni una, ¿eh? Bueno. Está aferrado. Ahorita si falla cloud esta ya ponemos otra, porque ya también pichicho, ¿no? Sí, no, van a decir la banda se va a sacar de onda. Con tanto beat. Oye, pues, este, recomendadísimo, la neta, Beat Saber. Les digo que está tanto en Steam, o sea, lo pueden jugar con dispositivos, este, de compu, el Oculus o el HTC Vive. Evidentemente necesitan los controles estos de movimiento, que son los equivalentes a los MOVE. Y, pues, en PlayStation VR, ¿no? Como lo estamos jugando nosotros. Este, recomendadísimo. Por ahí, este, Astrobot, para mí sigue siendo como la gran estrella del PlayStation VR. Pues, Tetris Effect, Deracine. Eh, siempre hay uno que se me olvida que ya no me... Wipeout. Wipeout, la Omega Collection. Este, ya hay un catálogo, la verdad, sensacional de juegos para dispositivos VR. Ya, ya, este, como que a muchos ya se nos antojó. Y si se nos pasó el buen fin, pues, este, ya valimos. Por ahí vi un comentario de hoy en que lo compró en $4,500. No mames. El visor, el de PlayStation, obviamente. Puta, qué chingón, güey. Porque si un Oculus Rift o un HTC Vive, sí se van, creo que $500, $600 dólares cuesta. Y, pues, además, esta es una compu muy mamada para poder... Sí, de hecho, también en el buen fin, ahora que hago las promos, pues, también estuvieron en descuento, pero $15,000 pesos. Sí, sí, son muy caros. Todavía los, este... Son, este, ¿cómo se llama? Son dispositivos considerablemente más avanzados en tema de resolución, de precisión. Pero, pues, los mejores juegos, pues, están en PlayStation VR. O sea, no necesitan como de... Más que de una PlayStation Camera y ya. Porque el HTC Vive y el Oculus Rift le necesitas conectar varias cámaras. O sea, además necesitas un cuarto donde puedas instalar varias cámaras para que funcione bien. Entonces, todavía más para maña jugar con ese... Y más gasto. Sí, y más problemático. Y más para jugar. O sea, el verdadero producto que está intentando llevar, de veras a las masas, este... La realidad es virtual. ¿Cómo? La verdad es PlayStation. No entiendo. No pudo, Clau, otra vez. Hizo menos puntos. No, pero dice perfecto. Es que según yo, también te cuentan los cortes, Clau. Creo. ¿Cómo? No sé. Tienes que hacer cortes más precisos. Vete otra rola ya para cerrar, Clau. Bueno, esta, esta es el perro que no pasé. Ajá. Esta está dificilísimo. A ver, va. Última rola. A ver. Y es que es de memoria. Guaz. 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 Estar el chico de efectos acá es como de... ¿Te acuerdas de Ninja, Fruit Ninja? Fruit Ninja, claro. Así. Oye, ¿no hay para mirar Fruit Ninja? Como que haría todo el sentido, ¿no? Del mundo. No sé. Yo diría que sí. Sí. ¿Cómo? Pues es básicamente esto, es cortar. Sí. Este... Híjole, estoy pensando en poner a Beat Saber, pero con música de Star Wars. Con Duel of Fates. Ahí de cuando Darth Maul pelea con Obi-Wan y Qui-Gon. Ajá. No manches. Estaría chido, ¿no? Oye, sí. Estaría bien un DLC de Star Wars, creo. Ya parece, ¿no? Que Disney va a afectar. Sí, que mi amigo el Mickey. Y los checos estos independientes, no creo que les vaya a alcanzar con... Por más popular y chingón que se vea, la neta sí duro que mi amigo... No sé qué tan popular sea el juego, eh, Ro, exactamente. Yo recuerdo haberlo visto mucho... Mission Failed. Oye, pues, este... Ya se nos terminó el tiempo, Clau. Vámonos, pues. Gracias por ver este gameplay. Sí. Prometemos hacer otro con niveles más avanzados, ya que hayamos calentado un poco mejor, se los prometo. Sí, está un padrísimo Beat Saber, ya disponible tanto para PlayStation VR como para Oculus Rift y, este, HTC Vive a través de Steam. Juéguenlo. O sea, si tienen un visor, definitivamente creo que lo deberían de considerar, sobre todo, como dice Ro, para esta temporada de fiestas. Sí. Este, está ideal. Gracias, Ro. No, gracias a ti, gracias a toda la banda, Clau. Y si este video llega a los 10K, ponemos a Miguel Ejuez. Órale. Gracias, Clau. Chao. Bye, yo soy Defa. Seguimos en Atomix. Compartan, suscríbanse, denle like. Never grow up. Bye, bye. Chau.